Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea, del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos trabajando con la lección número 8, Probabilidad. La lección número 2, Confirmar lo Aprendido. Y la sección número 1, Ejercicios de la Unidad. Esto corresponde a la clase número 1, Segunda Parte, sobre Repaso y Ejercicios de la Unidad, Segunda Parte. Esta clase se encuentra ubicada en la página número 179 del Libro del Estudiante de Octavo Grado de Matemáticas del Gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, EducaTrachos. Material a utilizar en esta clase, Cuaderno, Lápiz, Borrador, Sacapuntas, Regla. Objetivo de esta clase, Resolver problemas aplicando lo aprendido sobre probabilidad. Solución de la tarea anterior. Ya hemos dejado ejercicio número 2, que decía, al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número par? Aquí miramos en pantalla que el dado tiene 6 probabilidades, de las cuales solamente ciertas de ellas se pueden tomar según la condición que nos piden. Miremos la solución. Como miramos en el dibujo, hay 1, 2 y 3 números pares. Por lo tanto, son 3 de 6. 13 es el número de casos de salida de un número par, y 6 es el total de eventos. Y los eventos son el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. 6 puntos. Respuesta, 3 sextos. Vamos con el repaso. Vamos a repasar toda la unidad como siempre, enfocando los puntos importantes. La probabilidad de ser un suceso, evento aleatorio, o la medida del grado de certidumbre de que dicho suceso puede ocurrir. Se suele expresar como un número racional o un porcentaje. Generalmente, para expresar la probabilidad, se usan las fracciones. Cuando se realiza un ensayo o experimento, cuyo evento, o sea el resultado, depende de la casualidad. El número que expresa la posibilidad de ocurrir de un evento, se llama probabilidad del evento. Un experimento, en estadística, es cualquier proceso que proporciona datos, numéricos o no numéricos. Ejemplos, lanzar un dado o una moneda, resolver un examen, comprar un número de lotería, etc. Evento, es uno de los resultados de un ensayo. Ejemplos, al lanzar un dado, se tienen seis posibles casos de obtener uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis. Al lanzar una moneda, se tienen dos posibles casos, cara o escudo. También que estés por usar cartas, ¿verdad? Si en un ensayo hay n posibles casos totales, donde cada uno de estos casos tiene la misma posibilidad de ocurrir, y entre estos n casos hay a casos donde ocurre el evento a, entonces, la probabilidad que ocurre el evento a es, a minúscula, número de casos de lo que ocurre el evento a mayúscula. N minúscula, total de posibles casos. Cuando se está seguro que un evento ocurrirá, la probabilidad de ese evento es uno. Cuando se está seguro que un evento nunca ocurrirá, la probabilidad de ese evento es cero. Entonces, podemos decir que cero menor o igual que la probabilidad menor o igual que uno. O sea que las probabilidades van a estar ubicadas entre cero y uno. Jamás menor que cero y jamás mayor que uno. La probabilidad de no ocurrir un evento es igual a uno menos la probabilidad de ocurrir ese evento. Vamos ahora con los ejercicios de la unidad. Vamos a trabajar el ejercicio número 3, que dice, Hay 5 tarjetas numeradas del 1 al 5. Si se saca una tarjeta, encuentre, Enchizo A, la probabilidad de sacar la tarjeta 4. Enchizo B, la probabilidad de sacar una tarjeta que tenga un número impar. Miremos las soluciones. La del inciso A, que dice, La probabilidad de sacar la tarjeta 4. Entonces, como solo hay una tarjeta 4 de las 5 cartas, Entonces, es 1 de 5, un quinto. 1 es el número de casos de salir la tarjeta 4, Y 5 es el total de eventos. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta es un quinto. La del inciso B, que dice, La probabilidad de sacar una tarjeta que tenga un número impar. Entonces, miramos que hay 3 números impares, Por lo que es 3 de 5 o 3 quintos. 3 es el número de casos de salir un número impar. Y 5, el total de eventos. 1, 2, 3, 4 y 5. Respuesta, 3 quintos. Luego de objetivos. El objetivo que decía, Resolver problemas aplicando lo aprendido sobre probabilidad, Lo trabajamos con el ejercicio número 3. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Estaré en casa. Vamos a dejar el ejercicio número 4, Que dice, ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar dos dados, La suma de esos puntos sea 8? Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa, Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.